Hay un problema gravísimo de basura y nada más andan buscando lo que dije la semana pasada, que no viniste, por cierto, ya tienes rato que no vienes. Pero todo lo que pasa en este estado es la única forma que los diputados entienden de lo que pasa en el estado. Cómo se lo reparten. Es lo único que entienden cómo seguir teniendo poder con esto, cómo seguir teniendo poder con otro, cuando en general no se ponen a ver lo que está pasando en el estado. Todos son sus pugnas con el gobernador. Es lo único que les importa. No les importa si el metro, no les importa si hay la basura, no les importa si hay transporte público o no, no les importa el tema de la contaminación. A ellos los únicos temas que les interesan son los que les convienen a ellos, a sus cotos de poder y a su partido. Es lo único que les importa. Y la verdad es que la ciudad es un cochinero y lo que van a hacer es una iniciativa para que se vuelva peor el problema. Entonces, una pena.